Las calles de Guayaquil mejoran cada día, y eso fue el trabajo de la Dirección de Obras Públicas de la Alcaldía Ciudadana de Guayaquil. Pero espera, me parqueo. ¿Para qué o qué? Y te lo cuento todo en un clic. ¡Qué ofertón! La Dirección de Obras Públicas se encarga de planificar y ejecutar las obras para el beneficio de la ciudad y el cantón, y va desde carreteras, calles y vías, puentes, transporte público, aeropuertos y vías aéreas. La Dirección de Obras Públicas administra directamente las obras que se ejecutan en la ciudad o las coordina con las empresas públicas. También puede contratar empresas privadas para obras puntuales o por concesión. Ahora ya lo tienes claro, yo me voy a seguir rodando por estas vías pepas gracias a la Dirección de Obras Públicas de la Alcaldía Ciudadana de Guayaquil. Nos vemos en un próximo Notiflash.